Creando conciencia Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia Es un gusto poder saludarte. Te doy la más cordial bienvenida. Yo soy Itzi Daphne y estás en tu programa Creando conciencia. El tema de hoy, Red Conocer, hablaremos sobre las certificaciones, habilidades y las evaluaciones. Nos explicarán qué relación tiene Cuarta C Consultoría con México Legendario. Para abordar el tema, tenemos el agrado de recibir en nuestro programa al director 4C Consultoría. Él es el doctor Juan Antonio Castellanos Cardona. Muchas gracias por estar aquí en el programa Creando conciencia. Le damos la más cordial bienvenida. No, al contrario, muchas gracias por la invitación de estar con ustedes este día y poder compartir lo que estamos haciendo. Sabemos que 4C es una entidad certificadora. ¿Nos puede explicar en qué consiste, cuál es su función y qué hace? Pues mira, este título, facultad, lo otorga el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación, que es un consejo bipartita, iniciativa privada pública y de las organizaciones, que tiene una dependencia de la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública, entonces, pues no es un título que nosotros adquirimos al azar o por circunstancial, sino tenemos que hacer un trámite ante el CONOCER, una acreditación que tiene pocos años de estar esta figura funcionando. Antes solamente existían los organismos certificadores. Ahora la entidad de certificación somos un ente social nacional con un reconocimiento para hacer tres funciones. Capacitar, evaluar competencias laborales ya existentes emitidas por el CONOCER y certificar. Derivado de un grupo de dictamen, hacemos nosotros mismos y que ratifica o rectifica el juicio obtenido por el elaborador. Estas tres funciones, esos de la cadena o del bloque de certificación del CONOCER, tiene que ser por distintas personas. No podemos involucrar una sola porque se rompe un principio de terciaría. Entonces, pues ya después de que hemos hecho esos tres probazos, le pasamos el procedimiento al CONOCER para que ellos emitan un certificado oficial nacional, en algunos casos internacionales, con un distintivo del Gobierno de México, de la Secretaría de Educación Pública, y que la entidad de certificación también tiene parte en un sublogotipo de este certificado por nivel de exigencia y de solidaridad en los procesos que tenemos el compromiso con el CONOCER. Por otro lado, como entidad de certificación, somos facultados más que poder, facultados para acreditar a otras figuras de un nivel más sencillo en sus facultades, por no decir inferiores, porque están más en contacto directo con el usuario del Sistema Nacional de Competencias o el candidato a evaluarse. ¿Para qué queremos acreditar a otras entidades, a otras figuras? Sería como afiliarse con nosotros a la red propia de 4C Consultoría y a la red de CONOCER, afiliarse, acreditarse, ¿sí? Ser nosotros como un intermediario entre estas entes y el CONOCER para ser atendidos, no pueden ser atendidos directamente. Entonces, también hacemos esas funciones para solamente certificar lo que alguien más puede evaluar. Y hacer una cadena más grande en la cobertura de certificados que podemos emitir a nivel nacional como uno de los indicadores de competitividad en el rubro de educación. Yo creo que aquí las competencias de las personas son conocimientos, son habilidades, son destrezas, son comportamientos individuales. Es todo aquello que nos hace competentes para desarrollar una actividad en su vida laboral. En esto que nos está mencionando, los certificados se adquieren con la evaluación y para obtenerla tienen que acudir a un centro evaluador justamente para evaluar esas competencias. Queremos que usted nos platique cuál es su tarea y cuál es la garantía de un centro evaluador que da a la red CONOCER al que la persona quiera acreditarse. Un punto de conocimiento, habilidades y actitudes que requiere una función laboral en un contexto laboral para demostrar una calidad de trabajo, ¿sí? Estandarizada. Entonces, como decía, ampliar el punto que estábamos. Y a raíz de eso, obviamente, bueno, pues, hablaba yo de estos entes que podemos nosotros acreditar, que puede ser afiliar, que puede ser integrar a una red. Están los centros evaluadores que mencionas o los evaluadores independientes también. Y son dos figuras. El evaluador independiente es una persona física que puede integrarse, acreditarse al CONOCER vía la entidad de nosotros, de 4C Consultoría. Y la persona moral es un centro evaluador. Entonces, un centro evaluador es una sociedad, es una empresa enfocada, obviamente, por un lado, pues, a la capacitación, a la formación. Y por el otro lado, pues, tendrá las facultades también de evaluar con fines de certificación. El centro evaluador no certifica. Lo hacemos nosotros en los escalones o eslabones que componen la cadena del CONOCER, el Sistema Nacional de Competencias. Entonces, un centro evaluador tendrá que hacer una serie de trámites en el procedimiento de acreditación. Primeramente, ir formando a unos evaluadores. Hay que estar certificados para poder evaluar un estándar específico, que el código es S0076. Evaluación de competencias de candidatos sobre competencias laborales. Y la otra que tendrá que tener, pues, es lo que quieran evaluar. Hoy por hoy, al CONOCER, existen poco más o casi 1,300 competencias o estándares de competencias. Ese, su nombre, estándar de competencia, lo pueden consultar en la página de CONOCER, en la sección de RENEC, Registro Nacional de Competencias. Y están clasificadas por la actividad productiva. Entonces, el centro evaluador tendrá que decirnos en qué quiere certificarse para poder, a su vez, ellos, poder evaluar y, de resultado de su proceso de capacitación y evaluación, pues, poderles emitir ese certificado que decíamos del saber hacer, ese dominio de una competencia, para que una persona obtenga, pues, mayor calidad o competitividad de su empleabilidad. Estos son tres conceptos que menciono yo mucho, la competitividad, la productividad y la empleabilidad. La empleabilidad para personas que quieren trabajar y tener un mayor currículum sustentado en un certificado oficial. Entonces, esto es lo que puede hacer un centro evaluador. ¿Por qué es tan importante que las personas que nos están escuchando y quieran obtener su certificación se acerquen a los centros evaluadores? La importancia de tomar estas evaluaciones de los estándares de competencia se relaciona a lo mejor a quien con el trabajo, se relaciona con las leyes. ¿Por qué se pide que la persona esté certificada? Primeramente, como un factor de competitividad. La persona que está certificada tiene un documento, ya he remarcado, oficial, nacional o internacional. Algunas veces son permanentes, algunos tienen vigencia para ser renovados, de acuerdo al comité, como lo estableció. Entonces, hay que acercarse a los centros evaluadores, que son los que están más inmediatos al contexto y al contexto laboral. Nosotros, por ejemplo, tenemos centros o evaluadores independientes en 14, 15 estados de México y uno en Estados Unidos. Entonces, si todos quisieran llegar con nosotros como entidad, pues bueno, o tendrían que viajar o tendríamos que tener mucho personal nosotros. Entonces, la idea de la cobertura, del conocer y de la entidad es que haya muchos centros cercanos a cada uno de la gente interesada. Por un lado, sí es un requerimiento de empleabilidad. ¿Por qué? Porque el que tenga más certificados, pues será más idóneo su contratación. El centro evaluador podrá ofrecer, emitir un certificado vía de nosotros y el conocer, y los pondrá en las manos de las personas para darle mayor competitividad, mayor productividad. Bueno, voy a dejar en segundo término ahorita productividad. Voy a irme por competitividad y empleabilidad. Empleabilidad por aquellas personas que quieren demostrar que están más preparados. Un ejemplo de ellos es mucho el estándar de impartición de cursos para formación de instructores. Está entre empleabilidad, está entre competitividad y está entre aspecto normativo. La Secretaría del Trabajo, por ejemplo, está pidiendo, no lo pide obligatorio, pero pide un certificado que demuestre que son formadores de instructores. Sí, son instructores certificados. Entonces, el centro evaluador puede ayudar en esta parte para registrarse en Secretaría del Trabajo, emitir un DC3 y, en aspecto de competitividad, pues ser contratados en lugar de otros que no tienen este certificado. Algo más legal, normativo, se puede dar, por ejemplo, hay un estándar de asesores de crédito de vivienda. Y ese requisito en el Infonavit, si quieres tú colocar como constructor, arquitecto, si quieres trabajar con el Infonavit, con recursos del Infonavit para colocar créditos en particulares o algunos proyectos, no te lo van a dar si no estás certificado en esa competencia. Entonces, ahí está el factor de competitividad. No lo tienes ni te acerques al Infonavit, no te van a dar nada. Entonces, tienes que acercar a un centro evaluador, pasar el trámite de evaluación para tu certificado, y entonces sí te acercarás al Infonavit a trabajar algo, ¿no? Tanto empleabilidad como competitividad. Por otro lado, el centro evaluador también se puede acercar a los centros de trabajo, que tienen mucha relación con Secretaría del Trabajo, lo que es el conocer. Ahorita digo, también no voy a entender por qué, que es donde surge el conocer, desde el 95. Pero bueno, primeramente, ¿por qué eleva la productividad? Cuando el centro evaluador se acerca a una empresa, a una organización, y voy a tomar otro ejemplo de otro estándar que lo hemos aplicado, servicio al cliente. En Prepa Abierta, aquí en Guanajuato, nos tocó certificar a 30 y 30 personas, bueno, capacitar primero, y luego evaluar para fines de certificarlos. Ellos querían que toda la institución de, la delegación de Prepa Abierta tuviera esa competencia. Entonces, ¿qué hizo para aspectos de competitividad? Bueno, nos pidieron cotización al centro, al centro nos acercamos, les damos la propuesta, entonces la certificación, y entonces pueden ofrecer un mayor servicio al cliente por estar certificado. No es por el papelito, sino por el proceso que atravesaron. O sea, el papelito demuestra que van a hacer un servicio pasado en un estándar nacional, que ya está diseñado por un grupo de expertos y está normado por el conocer. También nos ha pasado, este año, en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, nos pidieron 26 capacitaciones y evaluaciones como evaluadores. Ellos son una entidad de certificación como nosotros, pero apenas se van desarrollando. Entonces, nos lo piden para elevar su productividad, para que todos los evaluadores estén haciendo un buen papel. Lograron 25 de 26 la certificación, se capacitaron con nuestros cursos en línea, evaluamos a distancia esta contingencia que estamos aprobados por el conocer. Y ahora ellos, pues bueno, podrán ofrecer un servicio alineado a un estándar que les garantizará al tener un documento que su productividad va a ser mayor de otro centro que puede tener solamente una persona que pueda estar evaluando y otros capacitando, pero los demás no están certificados para evaluar. Ahí está otro ejemplo, ¿no? Y así nos podemos ir por muchos ejemplos, de manera que el centro evaluador tiene que recibir y apoyar a los candidatos, a los interesados, pero también el centro evaluador debe acercarse a los centros de trabajo para ofrecer esta alternativa y aportar en lo que estoy diciendo. Perfecto, doctor. Es momento de irnos a una breve pausa. Regresamos con más del tema Evaluación y Certificación con Conocer, con validez oficial ante la SEP. Regresamos. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia Estamos de regreso con el Dr. Juan Antonio Castellanos Cardona, quien nos está hablando de las certificaciones ante conocer y los centros evaluadores. Asimismo, quiero compartirles que México Legendario ya es un centro evaluador. Te abre las puertas para certificarte. Si gustas evaluarte, acércate con nosotros y te daremos toda la información que requieres para evaluarte y que obtengas tu certificación. Doctor, ¿qué relación tiene Cuarta C Consultoría con México Legendario? Usted hace rato comentamos esa facultad que nos da de conocer para integrar centros evaluadores, acreditarlos y que oficialmente estén haciendo funciones de capacitación y evaluación sobre competencias laborales y promover la certificación por los fines que hemos comentado. Y obviamente, bueno, pues yo también con mucha alegría y mucha satisfacción puedo comentar que lo que me preguntas sobre la relación de Cuarta C Consultoría como entidad de certificación y evaluación y con México Legendario, pues es porque México Legendario reconocer el trabajo que estuvo haciendo para ser acreditado como un centro evaluador ya en este año, en un periodo corto, en un periodo corto, podremos decir, los cuales han empezado ya a hacer procesos de capacitación en línea, conjuntado con los esfuerzos que hacemos nosotros, así como la evaluación con fines de certificación. Bueno, primeramente, pues con un método que usamos nosotros de evaluar en la red interna para acelerar el proceso en la curva del aprendizaje, que ese miedo inicial de procesos nuevos, de una cantidad, pues la verdad, enorme de conocimiento, de información que requiere todos estos procesos, que la verdad, pues sí, 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 nos ha llevado a nosotros a raíz de 11 años o 12. Entonces, pues reconocerlo muy bien a México Legendario que hoy por hoy ahora es un centro evaluador acreditado del conocer en la red de Cuatro C Consultoría y que, pues, invitarlos a todos ustedes que nos escuchan a contactarlos. Si tienen alguna necesidad de evaluar competencias laborales para lograr lo que hemos estado platicando en esta entrevista y que, pues, han ido iniciando con un paso firme y que, bueno, pues, yo creo que esta entrevista es uno de estos fines. Poder lanzar en estos momentos al centro evaluador que totalmente acreditado, totalmente legal, totalmente reconocido por el conocer con sus credenciales bien puestos para, si quieres ser un evaluador independiente, si quieres ser un instructor certificado estándar 2.7, es el 0.2.7, muy conocido en muchos lugares, que no necesariamente, pues, aquí en donde están ellas ubicadas, bueno, en tu caso, Dafne, México Legendario, en la delegación, sino que México Legendario como centro evaluador puede evaluar en todo el país de México, tienen esa libertad y esa facultad y esa responsabilidad. Además que, pues, también la evaluación la pueden hacer a extranjeros aquí en México y también se pueden estar en el extranjero evaluando, ¿eh? Por eso, ese peso, al final, el certificado es del gobierno de México. Entonces, reconocer en este momento esa actividad que empiezan, esas nuevas experiencias, la verdad, muy satisfactorias, pienso yo, desde mi lado, porque nos llevó ocho años, bueno, estuvimos de ocho años de centro evaluador, pues, muchas buenas experiencias en varias partes del estado, en varios estados, perdón, y ahora como entidad, pues, vamos a cumplir tres años en marzo y que hemos ido creciendo muy bien y una de las, pues, sí, centros satisfactorios que hemos empezado en este corto plazo, pues, es México Legendario y que, bueno, pues, vuelvo a invitarlos, vuelvo a invitar a que se acerquen, se certifiquen con la evaluación que ellos les pueden procesar y que, pues, bueno, ya han demostrado que en este corto plazo, pues, han empezado con procesos de calidad y garantizando tiempos ágiles, la verdad, con las tarifas ajustadas muy bien al mercado y que, bueno, pues, donde llegue esta entrevista, donde lleguen su estación de radio, estos reportajes, pues, que los escuchen, pueden capacitar a distancia, pueden evaluar a distancia, cualquier parte del mundo, podemos decir, se han preparado para esto y, pues, sí, y, pues, obviamente también lo que puedo comentar sobre ya los proyectos que tenemos con México Legendario, otro de los procesos son ampliaciones, ampliar nuevos estándares de competencia para evaluar con fin de certificación en más y más opciones que pueden ofrecer en cualquier parte, como decían, de la cobertura. Uno de ellos, pues, que están considerando ya, están en su formación, es el estándar S0301, diseño de cursos de formación de capital humano de forma presencial, grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales. Así de cortito está. Entonces, este va muy complementario con el estándar S027, compartición de cursos. Muchos centros paquetean, los ofrecen dos por uno, pues, están haciendo lo imposible en esta situación de contingencia. También reconocer, creo que es una de las labores que buscan ser competitivos, también ofrecer algo muy similar a otros centros. Pero, bueno, creo que están dando indicaciones de competitividad por cursos online, por evaluación a la distancia y por ampliar y ampliar y prepararse. Me decías que también estaban certificándose en dos de coaching. Uno de ellos, que ya lo vamos también a atender, el S0204, ejecución de sesiones de coaching. Muy demandado, la verdad, muy especializado. Especializado, no tanto como el de impartición de cursos, pero sí hay un segmento muy interesante que la gente se está queriendo certificar. ¿Por qué? Pues, porque también ha habido mucha formación en coaching. Creo que ante esta contingencia también es una oportunidad muy grande de formar mejores coaches, perdón, por las situaciones personales, laborales, empresariales, del estrés que estamos viviendo en casa, del estrés laboral que estamos teniendo, de las crisis que se está atravesando todo esto, de las oportunidades que estamos teniendo que buscarle ante las cierres de negocios, la pérdida de empleo, la pérdida de recursos, de ingresos. Y creo que los coaching van a hacer un buen papel, ¿no? El de impartición y diseño de cursos, pues, también ha sido muy, muy demandado. Pues, creo que van por buen camino en estas dos o tres certificaciones. Que también nosotros reconocer México legendario porque, pues, hemos tenido más centros y, bueno, algunos se quedan en lo básico. Nosotros mismos hemos ido ampliando nuevos estándares de competencia para ofrecérselos. No es tarea fácil, pero no queremos negarlo. Queremos hacer un buen papel para que crezcan los centros en tamaño, en cobertura y en oferta. Y me parece que por ahí hay muy buenas oportunidades y que estén atentos nosotros en el directorio de centros evaluadores que tenemos en nuestra página de 4cconsultorio.net. Pueden encontrarlo y ahí están todos incluidos en México legendario que yo creo que ya en el principio del año van a ampliar varios de estos y también ustedes demanden cuál quieren, cuáles necesitan. Una cosa sí es querer, otra es necesitar por su trabajo, por lo que estamos diciendo, el factor de competitividad, de empleabilidad. O como organización, empresa, pues, también pídalo. Son proyectos especiales que podemos desarrollar conjuntamente. Y los centros son los que están en contacto más cercano a ustedes. Así que aquí queda la información con el punto que decían al principio. Están anunciando muy continuamente sus redes sociales de México legendario. Busquen la información. Vean que es muy clara. Esperamos nosotros que si no, pues, también estamos en contacto directo con ustedes si es necesario. ¿Por qué es importante que confíen en México legendario como un centro evaluador? Pues, bueno, obviamente atravesaron, como dije, un proceso oficial de acreditación. Primero con nosotros, con nuestra normatividad que hemos establecido. Y, obviamente, nuestra normatividad está totalmente alineada a la normatividad del conocer. Que no podemos ir contravenir a esto. Han, se han capacitado en línea, en lo necesario, se han evaluado. Han visto procesos en otros compañeros, compañeras en línea, que han incrementado esa curva de aprendizaje y que, pues, ya han empezado sus procesos poco a poco. Hay plataformas nuestras de conocer a cual han sido, pues, bien aplicadas por ellos, ellas, México legendario. Y que, obviamente, les exigimos una capacitación en línea para saber operar todo esto, conocer la normatividad, aplicarla. Cuando han cumplido cada uno de los puntos que decimos, pues, es donde emitimos un contrato y una cédula de acreditación. O sea, la cédula que ustedes tienen, que las exigimos tener colocadas, cuadros en pared de sus oficinas, que es una normatividad de conocer, que el usuario vea, vea cédulas que han sido emitidas por nosotros, con un diseño de manuales de conocer, no es nuestro, a gusto, que tienen publicados sus horarios, los contactos de conocer, de quejas, un buzón de quejas y sugerencias, que tienen tarifas diferenciadas para los servicios de capacitación y evaluación, y el certificado en su momento es alguna exigencia también. Y se ve que están cumpliendo los derechos y obligaciones, que también pueden buscarlos en el conocer, es un folleto que se tiene, y que el conocer, comentarlo muy fuerte, tiene un sistema de aseguramiento de la calidad, cual tenemos que cumplir primeramente nosotros, para nosotros exigir a los centros. Y en el caso de México legendario, pues, hasta el momento vamos muy bien, y eso es lo que respalda garantía de que, si tú quieres evaluarte, capacitarte y evaluarte con ellos, pues, tendrás cubierto esa garantía, que tendrás un proceso estándar, dominado la función, y que, pues, hoy por hoy es lo mismo, el proceso que te va a ofrecer el tecnológico de Monterrey, a lo que te va a poder ofrecer cualquier evaluador independiente de nuestra red. Tarifas, más o menos, pero el proceso tiene que ser igualito. La misma aseguramiento de calidad y la misma satisfacción, que al final debe haber una encuesta y debe estar procesada, y debe haber acciones de mejora también por ese sistema. Entonces, estén ustedes tranquilos por su trabajo que les van a ofrecer, para que, en su momento y en su caso, que tengan un juicio competente, pues, van a lograr su certificado en un corto plazo, corto, puedo decir, a lo mejor máximo un mes. No buscamos como otras entidades, otros centros, que se excedan los tiempos oficiales que nos permiten hasta 90 días hábiles. No, nosotros buscamos dar una respuesta corta, ágil, no más que corta, ágil, decimos, porque sabemos de la importancia que has venido buscando un certificado, y que este centro evaluador me parece que te va a ofrecer algo atractivo y competitivo. Quiero aprovechar este espacio para agradecerles por el reconocimiento, por la confianza y por el impulso que nos han dado para formar parte de la red Conocer. Reiterarles nuestro compromiso para evaluar las competencias y elevar los estándares profesionales, empresariales e institucionales. Antes de cerrar el programa, algo que nos quiera compartir. Pues, bueno, primeramente, agradecer la oportunidad de presentar esta información muy valiosa para nosotros, pero también, pues, obviamente, desearle todo el éxito a este centro evaluador de México legendario, que va iniciando en este corto plazo de su proceso de acreditación, y que, bueno, al ritmo que van, pues, ojalá que el inicio de 2021 sea de oportunidades muy valiosas para ofrecer oportunidades muy valiosas a personas que necesitan o desean certificado. Entonces, lo mejor, los éxitos, que puedan ir creciendo y que todo ese crecimiento que necesiten también, obviamente, por todos nosotros, pues, es parte muy valiosa de nuestro deseo de servir, de formar y de tener una parte de la red Conocer muy valiosa y que en la partecita del Conocer donde puedes buscar tu graduación, digan que por haberte evaluado y certificado en México legendario y 4C consultoría, pues, es aspecto que vale mucho el certificado y espero que esa filosofía se transmita a cada uno de los que ustedes van a conformar como evaluadores. Le agradecemos el habernos acompañado a un programa más de Creando Conciencia. Fue un placer haberlo tenido con nosotros en el programa. Agradecemos de igual manera a todos nuestros radioescuchas el habernos acompañado. Yo soy Itzi Dafne, en la producción Mario de la Fuente. Estás en Radio México legendario 2020. Hasta la próxima. Creando Conciencia Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando Conciencia Creando Conciencia Creando Conciencia Una serie de las공dades y la sexta...